Música 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 Ah diablo Muy buenos días a todos Espero que estén teniendo un buen día Ahora mi mito son las... Bien temprano El punto es ahora mi mito estoy de camino a un derrami que vamos a instalar el white band el cual esta en el baúl Espero que este en el baúl Yo estoy seguro que esta en el baúl. Estamos de camino a un derrami bien temprano, porque el me dijo tienes que llegar bien temprano, porque aunque habíamos quedado anteriormente en que yo le iba a llevar el carro para instalar el white band yo no sabia que el quería pues como que hacerlo de una, yo pensé que yo le iba a llevar el carro, el le iba a instalar y me iba a llamar cuando tuviera ready, pero me dijo que no, que quería instalarlo, como que llevarle el carro el mismo día instalarlo, ya que no tiene espacio para mas carros al parecer del ocupador que esta, el cual le creo completamente entonces vamos a ir para el mito de rami, instalar el white band ver que tan embuchado esta el carro, porque antes estaba seco ahora estoy casi 100% seguro que esta embuchado, y entonces en esa nota, ver como pues se instala un white band, ya que esta es la primera vez que estaría yo instalando un white band que pasa con la gente hoy intentando pasarme odio fucking gente siempre intentando pasarle a uno tan temprano en la mañana, muy temprano pues esta mierda es la primera vez que yo tendría un white band en un carro ya que obviamente no es lo mismo para los que por si no se recuerdan o no saben no es un relojito que te dice cuanto sube la presión del supercharger, todos los carros forced induction normalmente traen un boost gauge, el crossfire no tiene uno pero el cobra tiene uno, el shelby tenía uno el hhr tiene una y ya eso es pero el crossfire no tiene una, el cual no estaría mal eventualmente instalarle uno, simplemente para poder ver las libras tendría que ser digital yo creo porque este carro el supercharger es por cloche después de ciertas revoluciones es que el supercharger entra, eso no siempre sería el punto es que fuck deberíamos de tomar eso en consideración para el futuro ahora mismo te lo voy a seguir donde Rami y vamos a ver como se instala esto oh ok esta bien que cabrón se oye me cago en nada que cabrón se oye que cabrón se oye saludito a Orlando y esta freaking belleza que esta aqui donde Rami haciéndole maldades cosas fucking cabronas que cosa cabrona ah Rami no contestó el teléfono ah Rami nunca tiene tiempo para uno aqui esta la razón por la cual Rami no tiene tiempo para uno otro carro un GT500 un GT500, dos GT500 todo esto aqui falta un GT500 mio este esta bien fucking lindo esta bien fucking lindo yo quiero un fucking GT500 me cago en nada casi no tiene goma casi no tiene que sonnitos que carajo son no se que son pero se ve que pegan bien cabrón estan chulos esos aros esta bien lindo el cabrón cabrón me cago en nada yo lo quiero si yo me fuese a comprar un GT500 de esta caja yo lo quiero negro con lineas DS azul esa combinación se tiene que ver tan y tan cabrona puñeta esta bien fucking lindo de la me encanta me levanté temprano para algo ver dos GT500 valio la pena ok ya salimos de donde Rami y ya montamos el white band que se los tengo que enseñar ahora mismo dame un segundito mira que chulo se ve ahí y honestamente parece el hueco que había ahí del aire que es lo mismo que ven allá pues literalmente sacamos la tapita y lo pusimos ahí y cayó quitado obviamente esa no va a ser la posición permanente voy a intentar de conseguir un pilar que viene con los pods que no sé si la gente que hacía para el crossfire todavía los está haciendo pero si los están haciendo los voy a conseguir si no pues tendré que averiguar a alguien que me los pueda hacer pero por ahora se va a quedar ahí entonces en esa nota obviamente cuando llegue a mi casa pues les voy a enseñar por donde pasamos la cablería obviamente se fue todo el día ya que técnicamente no había como que ningunas instrucciones y en el internet por más que busque todo el mundo hablaba de donde tu pones el sensor en la tubería pero nadie hablaba por donde pasaban los condenados cables so realmente fue como que pues tuvo que averiguarse todo eso mientras se iba haciendo so cuando llegue a mi casa les voy a enseñar bien toda la cablería por donde es que pasó papo esa corbeta que fucking mira lo que dice abajo no se si se puede leer pero dice keep up if you can que hijo de la gran puta que sendo cabrón y ese spoiler me encanta de verdad que esta bien linda de verdad de verdad de verdad esta super linda me encantan los diseños que tiene como que no los diseños pero como que la los cantitos de body keep que tiene negro en los lados no se si son carbon fiber pero realmente esta bien linda me gusta me encanta el hashtag de verdad esta cabrón se la quillo me fascina ok ya estoy de vuelta en mi casa so deben enseñarles la cablería realmente porque no les puedo enseñar el sensor porque el sensor esta metido para allá abajo y miren la cablería como pueden ver casi no se nota so para que sepan para alguna persona que en el futuro alguna persona que a lo mejor tenga un crossfire se queda como cabrón de coño voy a pasar yo a la cablería del white band por lo menos esto fue lo que nosotros hicimos obviamente ustedes se recuerdan donde se puso el plug donde va el sensor abajo en la tubería entonces se subió la cablería por este lado por este el lado opuesto al heat shield obviamente no lo vamos a meter adentro con el motor entonces se pasó y se unió a la cablería a esta ravisa fábrica se levantó este plástico se unió a toda esa cablería coge por todo ese borde corriendo todo por aquí como pueden ver acá entonces y entonces pasa por acá adentro lo metimos por dentro de la caja y entonces entra la goma de aquí que se puede ver por ahí la goma de la puerta que entonces entra a la carrocería y se mete acá adentro que es lo que les estoy enseñando y después de ahí pues se conecta ahí realmente es más simple una vez ya tú tienes como que el plan de por dónde va a coger pero obviamente llegar a esa conclusión de por dónde íbamos a pasar todo eso pues eso fue lo que tomó un poquito de tiempo entonces déjame aprovechar antes que se me olvide porque si no se me va a olvidar y voy a seguir corriendo con esta porquería dame un segundito es que quería quitarle el plástico este ahora si se ve súper clean de verdad que está bien pero bien pero bien lindo y realmente cuando lo miras así de primera instancia ni se nota mano tú sabes pues mira parado aquí casi ni se ve es verdad que la persona a lo mejor tiene que estar como que oye y que es esto es como que ah no eso no es nada es un reloj ahí que dice el tiempo entonces no le hagas caso a eso no le hagas caso a eso pero realmente tengo que darle gracias a la gente de Jap porque oye en menos nada me lo mandaron gracias a Manuel porque realmente lo hizo demasiado eficaz eficiente tú sabes en menos de 24 horas es como que si Manuel mandalo a pedir a ver si llega en una semana al otro día mira el tour ya tengo ya tengo el white man es como que coño gracias de nuevo a Manuel y de nuevo gracias a Rami por la instalación porque realmente quedó súper súper moti le di un acelerón cuando iba por ahí de camino para ver y bajó la mezcla como hasta 12 realmente hay que darle una buena pisa porque honestamente yo creo que va a seguir bajando vamos a ver lo más seguro yo sospecho que va a bajar como hasta 10 o 9 el cual se supone que se mantenga en 11 o 12 si en ese aceleroncito pendejo que yo le di bajó automáticamente a 12 o 11 esto a él le queda un montón realmente sospecho que cuando vayamos al Dino vamos a ver ese resultado donde la mezcla pues está embuchadita esas son las hipótesis ahora mismo realmente ese es el video de hoy realmente no hay más nada porque el día de hoy yo lo saqué para eso pero tengo que tomar en consideración algo porque aunque no he leído los comments todavía ya me mandaron por Instagram como que Arturo el video llegó como a 300 likes cuando vas a pedir los headers para el Cobra un hombre de mi palabra yo dije que si el video llegaba a 10 likes compraba los headers llego a 300 eso significa que tengo que comprar 30 headers ese es el equivalente creo que tengo que comprar como 30 headers header para todo el mundo header para ti, header para ti no para ti no para ti y para ti tampoco ya vi por lo que me mandaron que el video había llegado a 300 likes vienen headers para el Cobra es cuestión ahora de conseguirlos pedir los que quiero y pedirlos y que lleguen y después bregarlas a ver cuando los instalan y eso sí espérenlo pronto no sé qué tan pronto yo espero que antes de no les voy a dar una fecha porque no sé de verdad no sé tengo que sentarme a cuadrar bien aunque ya había visto uno que estaba mirando pero tengo que cuadrar chipping y mano de obra le pregunté a Rami cuanto él me cobraba por instalarlos hay que bajar el tren delantero del carro para instalar los headers o tomen en consideración que es más difícil de lo que a lo mejor piensan que es como que simplemente saca los muffles y pon los headers este lleva un tiempito y toma un trabajo que hay que tomar eso en consideración para la larga en todo pero ya sabemos viene en header para el cobra oficialmente viene en header para el cobra es cuestión de tiempo demen tiempo que vienen los headers y ya bregamos el crossfire vamos al dino con el crossfire y no hay más nada por ahora con el crossfire es cuestión de ir al dino arreglarle el puto tuneo por el cual me mandaron el último tuneo él no tenía que haberlo hecho un acto de buena fe sarcasmo tú crees ya saben próximamente voy a estar yendo al dino para ver cómo está la cosa para bregar lo del tuneo y ahora que estamos hablando de dino yo les había dicho que el cobra iba para el dino pero ahora estamos tomando en consideración que quizás deba como hay que hacer un data log ahora para el tuneo como hay que hacer un data log yo estaba hablando con Rami que quizás es más conveniente que espere a los headers y hagamos el data log con los headers para entonces mandar ese data log y que me manden el tuneo ya tomando en consideración los headers porque si hago un data log ahora para pedir un tuneo para que me manden el tuneo para después pedir los headers hay que volver a tunear realmente es el doble trabajo hasta cierto nivel eso no quita que si quiero ir al dino antes de los headers porque me gustaría ver cuál es la el caballaje real del carro ahora es mito yo tiré el carro en el dino creo que con un tuneo bien bobo pero tenía la falla de las bombas eso tiró 4.30 a la goma por lo tanto yo espero ahora que sin esa falla tire más y entonces después cuando hagamos el data log con el tuneo y los headers pues entonces volver a llevarlo y ahí pudiésemos ver el aumento de tanto el tuneo como los headers mezclados y pues obviamente eso debería de ser sus dos o tres caballitos eso estaba hablando con Rami por lo tanto creo que que ajá van a haber unos cambios de planes en cuanto a eso pero ambos tienen que ir al dino este mes o próximamente pero lo más seguro el que vaya primero va a hacer el crossfire para salir de eso ya y después con calma va el cobra pero ajá para que sepan eso eso viene en planes y vienen ya planes con el cobra eso ahora sí los voy a dejar por lo tanto espero que les haya gustado el video de hoy espero que hayan visto el relojito espero que les haya gustado el Y-Band si no han comprado un Y-Band ya saben es una chulería si lo necesitan si no lo necesitan no gasten el dinero en eso metan otra cosa como tubería o un filtro un saludo a Orlando de nuevo porque su tuchelvi está cabrón me encanta estuve todo el día como que mirándolo porque de verdad de la de la me fucking fascina ahora sí lo voy a dejar por lo tanto como siempre me dejan saber que piensan de absolutamente todo y no tengo más nada a ustedes en el día de hoy so gracias por ver y nos vemos la próxima si 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 se están preguntando si vienen un par de cositas para que revienen luces nuevas vienen barras nuevas vienen un montón de cosas nuevas pero olvídense de eso para la próxima eso es en otro video eso nada ahí saben vienen un cojón de cosas para el cobra un cojón de cosas cojón no no no